Nunca me avisaron cual era el problema Te gusta estar rodando porque jamás sabes nada Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir meu corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir meu corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar No tengo miedo de decir adiós 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 ¡Gracias! 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 La vida mucho Un besito ¡Gracias! ¡Gracias! Abyste miede todo el mundo, comida, amor, amor. Salud. Salud a los hermanos. Salud a la felicidad. Salud a la felicidad. Salud a la felicidad. Salud, Dios. Salud a los hermanos. Salud a los hermanos. Salud a los hermanos. No, 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 no. Ok. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.